Frida Sofía es una de las figuras más polémicas del espectáculo desde que decidió salir a declarar en contra de su madre y varios miembros de su familia. De hecho, hasta la fecha no existe una reconciliación con la cantante Alejandra Guzmán y ahora Frida dio de qué hablar por arremeter contra Chiquis Rivera en las redes sociales. La cuenta de Instagram del programa Despierta a América difundió un mensaje en el que Frida Sofía criticó duramente a Chiquis Rivera. Todo esto surgió a partir de una publicación en la que compararon a la hija de Alejandra Guzmán con la hija de Jenny Rivera, pues lucían dos vestidos muy parecidos. Del lado izquierdo de la fotografía se encuentra Frida Sofía, quien se encuentra de frente a la cámara. La hija de Alejandra Guzmán luce un vestido en tono carne con vivos en color plata que se adaptan de manera perfecta a su silueta y dejan ver su mejor ángulo. Mientras que del lado derecho de la imagen se ubica a Chiquis Rivera, quien aparece de perfil a la cámara dando su ángulo más sensual. Además, la hija de Jenny Rivera luce el cabello suelto y ondulado y la vestimenta que ocupa es de color carne con vivos en tono plata. El polémico mensaje que Frida Sofía compartió en contra de Chiquis Rivera decía lo siguiente. No mames, yo no entiendo ni por qué le dicen Chiquis, lo único que tiene Chiquis es el cerebro y los huevos. Desde luego, a la hija de Alejandra Guzmán no le da pena decir lo que piensa, aunque eso pueda resultar ofensivo para otros. Hasta el cierre de esta edición Chiquis Rivera no dio ninguna declaración respecto al ataque que recibió de Frida Sofía. La publicación de Despierta América llegó casi a los 5000 me gusta y generó más de 750 comentarios en Instagram. El público opinó con respecto a la posible rivalidad que se generó entre Chiquis Rivera y Frida Sofía. Mientras que unos defendieron a la hija de Jenny Rivera, otros mostraron su respaldo a la hija de Alejandra Guzmán.